Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. La banda dedicada al robo de cuentavientes, las cámaras de video, vigilancia, captaron el momento en que estos ladrones asaltaban a sus víctimas. Observe bien a estos tres hombres que usted tiene en pantalla. También estos automóviles. Las autoridades saben que se dedicaban a robar a personas que retiraban dinero en sucursales bancarias al sur del Distrito Federal. Sin embargo, solo una persona los ha denunciado. Las cámaras del gobierno capitalino los grabaron en cuando menos tres robos. Pero las víctimas no aparecen. Observe cómo este hombre abre la puerta de un taxi y espera a sus cómplices que llegan corriendo tras asaltar a una persona. Luego todos huyen de ahí. Callece adelante, las cámaras los captaron junto con una camioneta, cambiándose de automóvil. Este es otro de los atracos. En este taxi viaja un hombre que acababa de retirar dinero. Detrás de él van los ladrones en estos otros autos. Luego de seguirlo un par de minutos, aprovechan el tráfico para asaltar al hombre que acababa de bajar del taxi. Ahí lo dejan tirado con un disparo en la pierna. Este fue su último robo. Es el único caso en el que la víctima identificó ya este automóvil blanco con el cofer en negro y este otro vehículo azul. Las cámaras incluso captaron a uno de los ladrones detenido por el tráfico. Tenemos que nos han dicho que de robos en la zona aproximadamente 6-7 con este monso perán disimilar, pero no hemos podido ubicar a denunciantes, entonces los invitamos a que quien se pueda presentar identifique a estas personas. Hugo Reda Jiménez, Leopoldo Rodríguez y Francisco Bernardino Mora ya están detenidos. Las autoridades aún esperan más denuncias en su contra. Informó Carlos Jiménez.